Antes de que Lizzo tomara al mundo por sorpresa con sus canciones Trude Hearts y Juice, rompiendo el Billboard 100 y antes de que su álbum Cause I Love You llegara al número 6 en el Billboard Hot 200. Antes de que Lizzo tuviera más de 7 millones de seguidores en Instagram y se volviera viral con sus videos Flute and Shoot y el Instagram de su flauta, Sasha B. Flute, tuviera más de 300 mil seguidores al momento de esta grabación. Antes de que Lizzo consiguiera un papel en la película Hustlers junto a Jennifer Lopez y Cardi B. Antes de que Lizzo se ganara al mundo entero con su moda extravagante, entrevistas sinceras y extraño juego de redes sociales. Si mezclamos a Rita Franklin con Cardi B y una flauta de jazz obtenemos a Lizzo, la última y más grande superestrella estadounidense desde Lil Nas X. Al igual que más estrellas de los últimos años, Lizzo aprovechó al máximo las redes sociales para conseguir un lugar en la industria del entretenimiento, pero en realidad ha estado trabajando en el negocio desde hace mucho tiempo, específicamente más de una década. Y de hecho la podemos ver en estos BET Awards de hace unos años. Liza parece ser el alma de la fiesta ahorita, pero ser una chica grande tratando de triunfar en la industria del entretenimiento ha hecho que el camino hacia el éxito no sea fácil. Hubo un tiempo en el que vivía en su automóvil. Luego su padre falleció y ella estaba lista para rendirse por completo. Pero las cosas empezaron a mejorar y pronto hasta Ron Burgundy estaba mandándole saludos y aceptando retos con ella. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Lizzo antes de la fama. Varios de ustedes me pidieron que hablara de esta mujer y siento que los que no pidieron este video de verdad la tienen que conocer antes de que acabe el año. Recientemente fue elegida por la revista Time como la mejor artista de 2019, así es que no, no es una persona X. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartan el video y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y antes de empezar tengo una pregunta para ustedes. La pregunta es ¿Qué canción de Jay-Z inspiró a su apodo Lizzo? Si creen que saben la respuesta díganmelo en la parte de los comentarios y en un punto del video yo les daré la respuesta correcta. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. El nombre real de Lizzo es Melissa Vivian Jefferson y nació el 27 de abril de 1988 en Detroit, Michigan. Sus padres son Michael y Shari y tiene dos hermanos mayores, Vanessa y Mikey. Sus padres eran empresarios de clase media que manejaban su propio negocio y estaban muy involucrados en su iglesia. Y alentaron a la joven Lizzo a tocar música gospel a una edad temprana. Antes de que la música consumiera su vida, Lizzo estaba realmente involucrada en la escuela y tenía planes de convertirse en escritora o científica. De hecho, un día su maestra de matemáticas de segundo año hizo que su mamá fuera a la escuela porque la joven Melissa quería enseñar la clase. Lizzo le dijo a Rolling Stone, Yo era esta pequeña niña y peleaba con la maestra y le decía Necesitas enseñarnos mejor, porque ella siempre se iba por la tangente hablando de cómo necesitábamos lavarnos el cabello. Y yo era como Chica, enseña matemáticas. Lizzo ha compartido varias publicaciones emocionales sobre su familia a través de Instagram. Mi hermosa familia, estoy muy agradecida de compartir este energético ADN. No hay nadie en este planeta a quien sea más cercana. Gracias por mostrarme como liderar. Gracias por ser mi voluntad de vivir después de que papá falleció. Gracias por apoyarme aunque soy tercamente autosuficiente. Gracias por permitirme ser yo misma. Sé que no están en las redes sociales así, pero quiero gritar desde las montañas mi amor por ustedes. Después de casi una década en Detroit, Lizzo y su familia se mudaron a Houston, Texas. Esto pasó cuando ella tenía alrededor de 9 o 10 años. En ese momento sus padres estaban muy ocupados trabajando para construir sus negocios y sus hermanos mayores estaban muy ocupados con la escuela y sus amigos. Lo que dejó a una solitaria Lizzo pasando mucho tiempo escuchando la radio. No pude encontrar un video de Lizzo en esta época de su vida, pero ella se etiquetó en el video de esta niña y dijo que así era ella a esta edad. Así es que eso es lo que pondré. Pasaría innumerables horas escuchando éxitos pop como NSYNC y los Backstreet Boys. Así como bandas de indie rock y raperos locales de Houston. Básicamente esta mujer absorbía de todo, pero sus artistas favoritos incluían a Beyoncé y Missy Elliot. De hecho, está obsesionada con Missy. En sexto grado, su maestra de música le preguntó si estaba interesada en tocar un instrumento y Lizzo explicó que la flauta la eligió a ella. Y poco tiempo después se unió a la banda de música de la escuela. Un deseo de comenzar una carrera como intérprete comenzó a acumularse dentro de ella. Pero en ese momento no se veía a sí misma como una estrella. Le dijo a Rolling Stone, Nunca creí en mí misma como solista. No pensé que nadie quisiera mirarme o escuchar lo que tenía que decir. Entonces, para quitarse del centro de atención, empezaré a formar grupos de chicas con sus amigas. El primero fue a los 14 años y era conocido como Conroe Click. Aparentemente en Houston existe algo en donde la gente saca la segunda sílaba del nombre de alguien y ponen una O en lugar de esa sílaba. Así es que sus amigos comenzaron a llamarla Mio. Pero aparentemente no estaba funcionando, entonces comenzaron a llamarla Laiso. Y luego cambiaron a Lizzo, porque tenía más swag. Además, también estaba de moda la canción Iso de Jay-Z, la cual ponían en la radio todo el tiempo y se prestaba perfectamente para un nombre de rap. Además de cantar y bailar, Lizzo se dio cuenta de que también podía rapear, lo que la volvió bastante popular. Pero como también seguía en la banda de música de la escuela, no era lo suficientemente popular para que eso fuera cool. La gente se burlaba de ella porque sonreía demasiado y reía demasiado fuerte. A veces usaba ropa hippie y escuchaba a Radiohead y Dead Cap for Cutie. Y como también usaba Ox, sus compañeros de clase la molestaban diciéndole que era demasiado blanca. Así es que no ganaba ninguna batalla con esos compañeros tan criticones. En 2005, Lizzo se mudó a la Universidad de Houston con una beca de música. Pero aquí decidió aprovechar el tiempo. Comenzó a asistir a sesiones de rap nocturnas. Iba a clases de música temprano en la mañana y todavía se daba el tiempo de asistir a las fiestas de la escuela. Lo que la mantuvo ahí algunos años más de lo que ella había planeado. Eventualmente abandonó la escuela sin planes de respaldo. Solo quería entrar al mundo del entretenimiento. Y aquí empiezan los momentos más difíciles de su carrera. Por un corto periodo de tiempo se encontró sin hogar, durmiendo en un Subaru y luego en el piso del lugar en donde ensayaba con su banda Ellipsis. Ese mismo año Lizzo se enfrentó al fallecimiento de su padre. Esto la devastó por completo y ella se abrió sobre esta experiencia a través de una publicación en Instagram donde dijo En ese tiempo también fue lo más delgada que ha sido. Declaró, era adicta al gimnasio, no comía y estaba durmiendo en un auto polvoriento. Todo por la música. Pero incluso entonces recuerda a un hombre con el que salía que la criticaba por su peso. Harta de cómo iban las cosas, Lizzo finalmente dejó Houston y se unió a su madre en Denver, ciudad a la que se había mudado. Pero después de solo 10 meses, se mudó a Minneapolis en 2011 porque un amigo le dijo que la escena musical realmente estaba comenzando a despegar. Fue aquí donde Lizzo finalmente encontró un terreno estable y comenzó bandas como De Cali's y Girl Parry. Luego, una noche en 2012, publicó un tuit expresando su deseo de trabajar con Laserbeak, un conocido productor de Minneapolis. Para su sorpresa, él respondió y dijo que aceptaría unos Mike's Heart Lemonade, una bebida alcohólica de sabores diferentes como pago en lugar de efectivo. Algo que fue perfecto para Lizzo. De hecho, declaró, A partir de entonces, supongo que quería trabajar conmigo y Twitter lo hizo posible. Así es que, gracias, Twitter. Lizzo luego firmó con el sello discográfico de Olson Totally Gross National Product. Finalmente, las cosas estaban sucediendo y en 2013, solo dos años después de su mudanza a Minneapolis, Lizzo lanzó su primer álbum de estudio, Lizzo Bangers. Esto lo hizo con el sello discográfico Totally Gross National Product. Como la propia Lizzo lo cuenta, su álbum debut fue desarrollado y grabado en el estudio de Ryan Olson, con Laserbeak y mucha cerveza. Su proyecto debut incluso llamó la atención del artista nativo más famoso de Minneapolis en ese momento. Estoy hablando de Prince, y Lizzo colaboró en la canción Boy Trouble, la cual se encontraba en su álbum de 2014, Plektum Electrum. Más tarde, firmaría con Atlantic para lanzar dos álbumes más y enloquecer al mundo a través de publicaciones en redes sociales como esta. Y creo que después de eso podemos decir que una estrella había nacido. Ese clip es muy chistoso y lo tenía que poner, lo siento. Pero es verdad que nació una estrella que hasta grabó la famosa escena de la flauta de Rumburgandhi. Y bueno, como ya lo dije, Lizzo no solo llegó a cambiar la industria de la música con su increíble talento, también lo hizo con su confianza, su forma de ser y su amor propio, el cual transmite en sus redes sociales, en sus conciertos, en entrevistas y en cada oportunidad que tiene. Esta mujer está luchando desde su trinchera para que el mundo sea un lugar mejor y yo definitivamente creo que llegó para quedarse. Y el resto de la historia, bueno, pues tendremos que esperar y ver con qué otros éxitos nos sorprende esta mujer porque esto fue antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificación, compartan el video y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Estaba pensando en hacer la lujosa vida de Lizzo. Si eso es algo que les gustaría ver, díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, nosotros nos estaremos viendo en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!